Mucha felicidad por haber cumplido un objetivo más. Desde Holanda calientan el partido contra Argentina a costa de Leo Messi. Estábamos preocupados por eso. Y es que un viejo conocido de la pulga ha remetido contra el crack de Rosario. Sufriendo un poquito, pero bueno, este es el Mundial. El exjugador holandés Rafael van der Barth no acostumbra a morderse la lengua y volvió a liarla hablando de Leo Messi, el ex centrocampista de Países Bajos, próximo rival de Argentina en el Mundial de Qatar, quiso resaltar que el astro argentino de 35 años ya no es el futbolista imparable que solía ser. Y lo dijo así, este Messi, yo jugué contra el Messi y créeme, si ya va rogando por mi madre, por entonces se le era tan bueno que no podía pararlo. Ahora mismo, si puedes pararlo, así lo dijo van der Barth en la cadena NOS. No es la primera vez que el exmadridista se mete con Messi. Hace apenas un año el neerlandés incendió el patio cuando aseguró que le daba vergüenza ver al argentino andando sobre el terreno de juego. Y lo dijo así, Messi camina de vez en cuando por el campo y pienso, ¿no te da vergüenza? Y añade el neerlandés, estoy empezando a molestarme con Messi. Y eso es una pena, porque un jugador así nunca volverá a nacer. Por tanto, así de claro y contundente ha sido Rafael van der Barth en los días previos a la Argentina-Holanda. Vamos a hablar ahora de Leo Messi y las declaraciones en concreto del argentino respecto a sus candidatos al título. Messi lo volvió a hacer y fue la gran figura en el último triunfo de la selección argentina ante Australia en los octavos de final. Con un gol en el primer tiempo y haciéndose cargo del equipo en el segundo, la pulga llevó al albicereste a los cuartos de final. También compadeció ante los medios de comunicación y dijo lo siguiente, obvio que vemos todo el Mundial, los partidos que podemos, claro. Brasil está jugando muy bien, más allá de la derrota con Camerún. Sigue siendo una de las grandes favoritas, también Francia y España, más allá de pasar como pasó, juega muy bien. Tiene muy claro lo que hace cuando coge la pelota. Le controla en la posesión mucho tiempo, así lo expresó en una entrevista con Ole. Además habló de la sorpresiva eliminación de Alemania. Dijo lo siguiente al respecto, me sorprendió, porque tenía muchos jugadores importantes, una selección joven y porque siempre está entre los mejores. Sorprende que otra vez se quede fuera en la primera ronda. Pero esto es el Mundial, lo que demuestra lo difícil que es, lo igualado que está todo y que ya no importa el nombre de la selección, sino que lo que se ve dentro de la cancha y cada vez está más igualado. Dijo por otro lado lo siguiente, Argentina es una potencia y siempre está entre los mejores. Sabíamos que antes de llegar acá, éramos uno de los candidatos, por lo que veníamos haciendo y nosotros teníamos que demostrarlo dentro de la cancha. Y por suerte lo venimos haciendo y ojalá sigamos dando pasitos. Va a ser un partido gravísimo con Holanda, como viene siendo todo el Mundial. Es una gran selección, con grandes jugadores y con un gran técnico. Y será muy duro. Así lo expresó, agregando lo siguiente, una alegría por cómo se dio todo, por conseguir el pase a cuartos que era el objetivo. Y mucha felicidad, feliz de como estoy viendo todo, de disfrutar cada momento. La verdad es que es una locura cada vez que salimos a la cancha a ver la gente. Cómo lo vive, lo disfruta, lo que nos transmite es muy especial. Ver a mi familia, a mis hijos, los nervios que tienen y cómo lo viven. Lo feliz que sos cuando las cosas van bien. Mi familia ya tiene Mundial y Copas Américas. Ellos es la primera vez que entienden lo que es un Mundial, la importancia de cada partido. Para mí eso es muy emocionante.